Puesto que el Poder Judicial ha quedado vulnerable ante los últimos hechos criminales, nuevamente distintos sectores y el propio titular de este Poder del Estado requieren mayor presupuesto para la institucionalidad. La Asociación de Jueces es del criterio que lo que se aprueba en el presupuesto para la Corte no es suficiente para la seguridad que necesita este Poder del Estado. Por supuesto, siempre se requiere o siempre se hacen las solicitudes de ampliación del presupuesto y por esto, porque lo que se aprueba nunca es suficiente para atender todas las necesidades. En materia de seguridad, pues estamos necesitados en el sentido de que no se tiene todavía los equipos especializados que puedan ofrecerlo con garantía de que no habrá ningún tipo de problemas contra la integridad de un compañero o de una compañera o del público que asiste a los diferentes espacios judiciales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseveró que este poder requiere en materia de seguridad al menos 764 nuevos agentes, por lo que esto significaría un aumento en el presupuesto de al menos 146 millones de lempiras al año. Y entonces tenemos 136 edificios propiedad del Poder Judicial en el país, con muy buenas condiciones. Entonces tenemos un estudio que dice que requerimos 764 agentes de seguridad empleados del Poder Judicial, más de los que ayer se ocupa 146 millones de lempiras al año. Ahí está la primera petición. Quizás no nos van a poder apoyar con todo, pero con una buena parte de esos agentes, ahí está la oportunidad enorme para que sea apoyado el Poder Judicial. En esta línea de ideas, los jueces reconocen que hay demasiada vulnerabilidad en distintas unidades jurisdiccionales. Que sí, hay condiciones de vulnerabilidad en muchos casos, hay muchos edificios que no tienen las condiciones básicas de seguridad, y por ende eso tiene que mejorarse, porque si no al final vamos a tener problemas como el que ocurrió la semana pasada en Progreso. Por muchas ocasiones, el Poder Judicial ha emplazado al Legislativo para estos ajustes, no obstante las autoridades del Parlamento Hondureño afirman que tienen toda la voluntad para ampliarle el presupuesto a la Corte. Si ocupan presupuesto adicional, el Congreso no dudará en aprobarlo para que estos juicios virtuales, sin necesidad de arriesgar la integridad física de ciudadanos, de policías, de militares, se pongan en precario. Por consiguiente, si hay necesidad de aprobar un nuevo presupuesto, lo vamos a hacer. Si hay incrementos en cada año de nosotros, si falta más, se le va a dar más. Con imágenes de Alejandro y Díaz para HCH Noticias, Denis Andino.